Máfre se mueve en una banda lateral desde hace cuatro meses. Las subidas de las últimas sesiones han acercado su cotización a las inmediaciones de la resistencia de los 3,14 euros, parte alta del movimiento actual de consolidación. La superación de este importante nivel de oferta mejoraría sus perspectivas técnicas del corto plazo, lo que podría llevar a la cotización del valor hasta los máximos anuales, en los 3,46 euros, lo que supondría una revalorización del 10%. Aunque lo más normal es que acabemos viendo una definición alcista de su serie de precios, no perderemos de vista el nivel de los 2,86 euros. En caso de abandonarlo, desaparecería el sesgo alcista del título y empezaríamos a pensar en un cambio de tendencia medio y largo plazo.